Las ocho asambleas municipales se constituyeron este sábado en colegios y sus delegados en electores. Con 72 horas de antelación, cada uno recibió las biografías de los dos candidatos propuestas del presidente de la República para funciones ejecutivas como mandata la Ley 127 Electoral. Designado por el Consejo de Estado Lázaro Alejandro Ramos Álvarez, diputado a la Asamblea Nacional, argumentó las trayectorias de Yolexis Armada Rodríguez, propuesta para ocupar el cargo de gobernadora, y de Rolando José Rajadel Alzuri como vicegobernador de Cienfuegos. 498 delegados del Poder Popular fueron convocados en la provincia para ejercer su derecho al voto de forma libre, directa y secreta en este sufragio, cuyos resultados dará a conocer el Consejo Electoral Nacional.